El Salón Áutico de París es el cierre del calendario europeo de exposiciones. Allí estuvimos y hemos preparado para ustedes un informe que vamos a compartir a lo largo de dos semanas. Hoy, la primera parte. El amplio calendario de Salones Náuticos Europeos es siempre una obsesión para los que hacemos este programa. Creemos que cada uno tiene su encanto, su mística y, por sobre todas las cosas, sus tradiciones. Hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de visitar esta Feria Náutica que todos los años, junto al London Blood Show, se encargan de apagar las luces del calendario ya que son los últimos y ambos se realizan en las vísperas de Navidad, algo que aporta un espíritu festivo con la mística que estas fechas tienen. Invitados por el Grupo Llanot de Francia y Naval Motor de Argentina, que desde hace unos meses importa una amplia gama de embarcaciones a motor de la marca francesa, llegamos a París luego de visitar los astilleros ubicados en la localidad de Les Serviers, en Nantes. El Salón Náutico de París abrió sus puertas del 3 al 11 de diciembre en el Centro de Exposiciones Port de Versailles, ubicado en el Distrito 15 a las afueras de la ciudad. Como en cada exposición sobresalen lo que denominamos gigantes, las grandes marcas líderes del mercado. Aquí se destacó Janot, con dos importantes stands, uno para veleros y otro para barcos motor. Cabe mencionar que en esta parte de Europa la industria de la vela tiene un alto protagonismo, de ahí la presencia de otras marcas tales como Benetton, Lagum, CNB, Dufourg, entre otras. Las embarcaciones a motor del astillero Janot fueron uno de los centros de mayor concentración y atención dentro de los pabellones. Con una gran puesta en escena y la exhibición de una completísima flota, pudimos ver toda la gama de M. R. Fisher, Cap Camara, Velasco, NC y Lider. Durante los 10 días de exposición, Janot vendió 378 embarcaciones, es decir, un promedio de 37,8 barcos por día, y del total de ventas casi el 50% fueron de la línea Cap Camara. Es interesante la metodología de venta que tienen. El astillero monta el stand y lleva los modelos. Convoca a todos los dealers de Francia, los cuales se encargan de la venta durante el salón. Cuando llega un potencial comprador al stand, le toma los datos y consulta en el sitio donde va a utilizar la embarcación, de tal manera que quien atiende a ese cliente es el dealer correspondiente a esa zona. Pero tenemos más para ver del Salón Náutico de París 2016. Gracias. 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 Gracias.